La comunidad de Caridad de Mota, perteneciente a la demarcación del Consejo Popular Sierra Maestra, fue sede de las festividades por el 35 aniversario de la creación de la Comisión de Atención al Plan Turquino en el municipio de Pilón. El Ejército de Batas Blancas, forjado por nuestro invicto comandante Fidel Castro, reafirmamos el compromiso de defender la soberanía de la revolución al precio que sea necesario, dando continuidad a su legado y con nuestro presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Caner Bermúdez, al frente. Los pobladores de estas serranías estuvieron acompañados de las máximas autoridades del partido y gobierno y con la presencia del secretario provincial de la Comisión de Atención al Plan Turquino, Aldo Aríbalo. Reconocer que existen médicos, ingenieros, maestros, técnicos de varias especialidades que surgieron de nuestros campesinos, de nuestros compañeados, fruto de la obra de la revolución que borró por siempre la imputación del hombre por el hombre y los campesinos fueron propietarios de sus tierras. La ocasión permitió reconocer a hombres y mujeres destacados en diferentes sectores y organismos por su entrega al trabajo diario a la incondicionalidad ante las tareas de la revolución, dígase de Texas, Acueductos, Salud, Educación, Cultura, Café, entre otros. Al finalizar, Aldo Aríbalo informó a los presentes que el municipio de Pilón es destacado provincial en la atención al Plan Turquino. Vilma Vilén Hernández, en directo.